Hola, 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 hola. Ah, mira, se pueden... niveles maestros. Esto debe ser algo de... reservas y cosas así. Que no sé cómo se desbloqueaba. A lo mejor esto es lo que se desbloqueaba con las seis llaves. Aunque yo prefería un arma, pero bueno. Pues eso, que vamos a continuar. Doom, Doom Eternal. Y eso. He cambiado varias cosas, que luego a lo mejor vuelvo a cambiar o no. Bueno, pero he tenido un problema... En el primer vídeo seguramente se va a ver como con pequeños parones. ¿Me ha aparecido en YouTube? Que creo que no es un problema de grabación. Creo que es un problema de que... La... Velocidad de fotogramas que tengo yo en el ordenador, junto con la grabación, son distintas. Y puede que haya algún conflicto. Y me parece que se va a ver como si fuera un poco menos fluido de lo que debería. Lo he cambiado ahora. Con un poco de suerte, se verá como debería verse. Porque me parece que el primer vídeo se ve un poco a trompicones. Ahora, como resultado he tenido que bajar mi propia tasa de fotogramas. Así que espero que no sea un problema para mí demasiado grande. Aunque, bueno, peor tampoco lo iba a poder hacer. Y esperemos que los desafíos violetas de las narices no me quiten todas mis vidas. Otra cosa que he hecho es como tenía la versión no sé cuántas. No sé el nombre de la versión del Doom, pero vamos, la que es ligeramente más cara y venía con DLCs en el futuro. Que ya veremos si los sacan. No vaya a pasar una cosa rollo ANCEM y cosas así. Pero bueno. VECES da parte. Aunque no es de VECES. Pero bueno, da igual. Venía con sonidos clásicos de armas. Y había que activarlos, si no lo tenía activado. Quiero ver cómo es. Si veo que es muy feo. Y creo que esto es nuevo también. Los gruñidos del personaje. Cuando salto. Y cuando recibo daño. Esto ayer no se oía. Casi seguro. Recordármelo. Esto ayer no se oía. Que no, que no sé si estará muy flojo. Aunque he subido un poquito el volumen. Y creo que cuando recibo daño también hace un gruñido. Pero las armas... Es que ayer, a lo mejor como era el primer día, no estaba activado o algo así. Pero en el menú, a lo mejor el parche del día uno lo activaba. Y no tenía el parche de descarga o alguna cosa. Las armas deberían sonar distintas. Oh, me encanta. Uh, si no os gusta me da igual. No lo pienso cambiar. Oh, este es el sonido que tiene que tener una escopeta. Ahora, el que seguramente va a ser chirriante va a ser este. No molesta. No molesta. Ya está, se quedan los sonidos. Me da igual lo que digáis. A quien no le guste que se aguante. Ay, sí, es verdad. Había desafíos de misión y eso. Me da igual. O sea, no me da igual. Tengo que hacerlos. Pero no me acuerdo cuáles eran. Los desafíos supuestamente te dan baterías. Pero solamente si completas todos. Y me he spoileado... Me he spoileado sin querer en el tema de que creo que son 13 niveles en total del juego. Igual que el primero. Ahora, los niveles son más grandes. Pero viendo, pues eso, de que estaba viendo live stream de gente así, ah, pues a ver este, yo que sé. Justo estaba un tío así, ah, me parece que son 13 niveles. Y digo, mierda. Vaya por Dios. Por ahora me he mantenido bastante en las sombras en lo referente a este juego. También es mala suerte. Pero, y ahora os lo he dicho a todos vosotros. Seguramente son 13 niveles. Que lo sepáis. Esto es nuevo. El sonido del turbo también es distinto. Pero bueno. Y la granada congelante tarda un millón en reiniciarse. Pero bueno, no tenía que haberla gastado tontamente. He cambiado... La motosierra al botón de recarga. A la R. Porque como no la mantienes sacada todo el rato... Meternos polisaje de final. No, no, no. Eso yo no lo sé. Solamente sé que hay 13 niveles también. Aunque pensaba que el juego iba a ser más largo. Pero si son 13 niveles y más o menos dura una hora por nivel... Estoy parado en la sala inicial sin hacer nada, ¿verdad? Quería ver los desafíos. Pero no los estaba mirando. Ahora sí. ¿Esto es obligatorio? Esto va a haber que hacerlo a posta. Cuatro demonios con una sola descarga de escupellamas. Tengo que acordarme de usarla para empezar. Y luego destruir una torreta de arnotrón. Lo que quería decir es que he puesto esto en la R. En el botón de recarga. Porque es recargar balas. Y porque así me deja libre el botón 1. Para que voy a poner luego esta escopeta en el 1. Y la super shogun cuando me la den en el 3. Pero bueno. Vamos para adelante. Creo que no me estoy dejando nada. ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí? Me estoy perdiendo algo evidente, ¿verdad? Por ahí no puedo ir. Ah, joder. Nunca veo esas paredes bien. Y creo que detrás mío había algo. ¿A que sí? Pues no. Vale. Mientras no me salte nada. Por lo menos en principio. Luego he pensado una cosa. Cuando tengamos la siguiente... Cuando podamos ponernos la segunda runa... Ok. Demasiada velocidad para mí de vez en cuando. Cuando podamos poner la segunda runa... Habría que ponerse lo de que te den más vida. Lo de que los enemigos que le hagas el super puñetazo te den vida. Y combinarlo con la cosa esa de que cuando te daban vida... Recargabas antes el super puñetazo. Podría ser un combo de muchos super puñetazos, ¿no? E imagino que me tengo que venir para acá. Así que vamos para acá. Uh, bombas. Au, 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 au. Vale, no son bombas. Es electricidad. Ey. Les querías esconderme secretos. Pues no estaba mirando el mapa. Las gárgolas son imps, macho, pero de descuento. Aunque con... Ey, joder, cuántos secretos. Pues nada. Y eso... Podría haber mirado el mapa. Aunque creo que es una forma simplemente de volver al sitio donde hubiera llegado. Efectivamente. Escupe llamas. Tengo que hacerlo. Se puede hacer una cosa. Que vi que se podía hacer. Perdonad que el principio va a ser super mega hiper lento del infierno. Pero... Se pueden marcar los desafíos. Para que me aparezcan ahí en la derecha todo el rato. No molestan demasiado. Ahora, si no me dicen la descripción no me sirven de nada. Porque lluvia blindada exactamente qué significa. Y señor de las torretas, de hecho, ¿qué significa? Ah, he reventado una torreta con lo de la escopeta. Eh, vale. De eso me acuerdo. Hay minas y eso. Eh... Especulamos. Esto es bizarro. Están atacando a los... Au. A los zombies. A los zombies. Se me olvidó comentarlo el otro día. En el... En el Doom clásico. Los zombies. Y los demonios. No me jodas que tenía la oportunidad de haber prendido fuego aquí a 4. Este era el sitio. Para prender fuego a 4 a la vez. Espero que haya más. Pero estoy por reiniciar el nivel. Así te lo digo tan... Desde el principio. Este era el sitio. ¡Aaah! Lo voy a lamentar. Pero vamos a continuar. Pero claro, cuando... ¡Mi vida! Me la quería guardar por lo menos para perderla tontamente en la mierda del desafío. Violeta. Que voy a fracasar seguro vilmente. ¡Aaah! Pero... El sacerdote se encuentra en la instalación. Tenía que usar lanzallamas aquí. Lo tenía que haber usado sin lugar a dudas. Eso es algo. ¡Ejey! No sé qué he hecho. No estoy mirando el mapa tampoco para buscar los secretos. De un día para otro ya se me ha olvidado todo. Y la mierda de los desafíos. Como ya digo. Si no aparecen las descripciones. ¿De qué coño me sirven? Esas bombas tienen que ser algo. Me encantan los sonidos. Ahora, el sonido de... Ush, ush. Este del turbo. Eso sí que me va a costar acostumbrarme. Es raro. ¡Ajá! Esto es para la nave. Y eso es bueno. Muchos secretos y muy buenos. Tenía también la granada de congelación. No uso nada, ¿eh? Pero ni aunque me paguen. Ok. No ha sido la idea más inteligente que he tenido nunca. Y te voy a acordar de usar las cosas. Si no, ya me dirás qué hacemos aquí. ¿Buenas? Eso está muy lejos para llegar ahora mismo, ¿no? Ah, qué es lo peor que puede pasar. Vale, no me dejan. Continuamos sin más. A ver. Solamente veo dos. Estos zombies son nuevos. Y más grandes. ¡Ey! Estos son los de la UAC, yo creo. Los del Doom 2016. ¿Veis? Pazquitos ya. ¿Qué cojón? ¡Hay trampas! Eso no se lo puede disparar. Lástima que el color verde ya hayan usado en el juego para otras cosas. Porque menos mal que tiene pinta de objetivo. Creo que te dejaste una vida atrás. No atrás. Supuestamente estaría por aquí si saliera. ¿Lo ves? Mira. Ahora la pregunta es cómo abro la puerta. ¿Y qué es esa cruz y fijo? Aunque hay una plataforma móvil. Activar esto no cambia nada por aquí, ¿no? Debería dejar de gastar balas de escopeta yo también. Sé que quieres que vaya para allá. Llave del sectario. Será la cosa amarilla. La especie de crucifijo. Eso tiene que explotar, ¿verdad? Vale. Haré lo que me digas por ahora. Luego ya veremos. No, hay cosas atrás. Bienvenido, Slayer. ¿Acaso me ha llegado la hora? Veamos si puedes sobrevivir a esta ciudadela maldita. ¿El qué? La típica trampa de que se abren puertas que no se sabía que estaban ahí hasta ahora. De todos los Doom clásicos. Oh no, ¿qué hacer? Hola. ¿Sabes qué? Fresquísimo. Tengo que usar cosas. Tiene una pregrabación de cuando fuera a venir. Oye, ¿sois cuatro zombies? No. Bueno, da igual que armadura. Uy, esa es nueva. Iba a decir, a ver qué enemigos nuevos van a salir. Digo, podrían salir los mancubus. Y efectivamente. Hay que reventarle los brazos, entendido. Lástima que no tengo la mejora de la mirilla. Pero por otra parte, la mejora de la mirilla ponesla en el delito. Dame la mano, primo. Otra cosa que se me olvida. Esta ventaja. Si tuviera más balas, sería buena. No, dame vida. Gracias. Estoy jugando muy pasivamente. Sois muchos, pero no sois... No hacía falta que fueran zombies. Ok. Un desafío hecho, era lo que más me preocupaba. El desafío de prender fuego a cuatro. Así que ahora, esa cosa me la quito de... Me la quito de la mente. Ah, tengo puesta la escopeta automática. Que no me parece mala idea tampoco. Creo que es una buena ventaja. Pero como hay tan, tan, tan pocas balas ahora... No sé qué decirte. No basta con dispararle una vez a los puntos débiles. Madre mía, ¿qué estoy haciendo? Poniéndome delante del fuego o algo, ¿verdad? Y por eso me estoy... Muriendo. ¿Cómo has puesto los sonidos así? Con el... ¡Con pagando dinero! Porque veces te dice que pagues dinero. Usemos esto. Necesito que me deis vida. Me deis un favor. Con la versión... Slayer o algo así. No recuerdo el nombre que tenía. Creo que es exclusivo de esa versión. Lo cual es una guarrada. Como claro, como no hay modo de finalizar, macho. ¿Cómo me quito tanta puta vida? Necesito... Los balazos de la escopeta para romperle eso. De todas formas, vaya comienzo del palo. Lo malo... Que el modificador de... La escopeta automática me parece un buen modificador. Pero no se puede usar. Porque todos los enemigos que requieren romperles partes... Tienes que hacerles un toñazo gordo. No se le puede meter mods al Eternal. No tiene soporte de mods. Y fíjate... Y para el... Doom 2016 apenas salieron. Macho, es el tonto de atrás. Me cago en el tonto de atrás. Solo para ti, tonto de atrás. Era el tonto de atrás el que me estaba jodiendo, yo creo. Yo creo que todo el rato me estaba collejeando el tonto de atrás y no me estaba dando cuenta. Ahí, rompí los explosivos. ¡Qué fresco! Se carga un mancubus de una, eso. Eh, esto nunca tiene ajuste. Pero como lo deja empanado... Mientras no tenga uno al lado pegándome de hostias, claro... Siempre hay alguien. Toma, te ha tocado. Otra cosa que descubrí es que la motosierra... Cuando tienes uno de motosierra... Y creo que lo dijo alguien en el chat ayer, pero lo borré de mi mente. La motosierra siempre se recarga para tener uno de munición mínimo. Al cabo del tiempo, claro, no puedes abusar. Pero... No lo sabía. ¿Y cómo coño abro esto? Porque desde aquí fuera no debería ser. No debería, entre comillas. Por estos caminos del señor no había nada, ¿no? Una cosa voy a hacer también. Voy a subirme un poquito. Ya que está haciendo ajustes hoy. La sensibilidad. Siento que está un poco baja con lo que estoy acostumbrado. Muy poco, más o menos... Lo tengo, pero a veces me muevo lateralmente. Giro el ratón para disparar y siento que voy detrás de... Donde querría estar apuntando. A ver si así... Mejor. Tengo que subir aquí arriba, pero esto sigue sin estar abierto. Y eso sigue sin estar abierto. ¡Oh! Gracias, colega. No me acuerdo para qué servía esto, pero gracias. Ah, sí, para los puntos esos... Que había que invertir como 20 millones. Donde quiera que esté. Traje. Aquí había uno para que me soltaran vida los puñetazos o algo así. O que era lo que he dicho que me interesaba. La recuperación de hielo mejorada es tentadora. Necesitas. ¿Me han dado dos de ellas? ¿O es que... Simplemente cuando tienes una puedes desbloquear todas las que cuestan uno. Voy a poner la de ingreso de expediente este. No, sí que bajan. No recuerdo cuando me dieron la otra. ¿Te interesaba de ver los secretos del mapa? Ya, pero solo cuestaba un punto. Ah, no. Esto revela qué objetos son. Mierda, me he confundido. Este es el que quería. Ay, mierda. Si le pongo un punto baja el límite, no. Solo me hubiera hecho falta un punto más para tenerla. Ahora me hacen falta dos puntos. Fallo mío. Y de todas formas, también quiero ver si no había algo. Pero pensaba que no tenía puntos y de repente tengo dos. No será que me ha dado dos puntos de una. Y por eso puede haber cincuenta y cinco. Supuestamente solamente en trece mapas. De los puntos no te preocupes que luego te pillas ya. Pero cuando tenga tres puntos sí que quiero interesarme. Que lo de los secretos es importante para mí. Esto sería interesante, pero bueno. Aquí no estaba la modificación esa en la que yo estoy pensando. Tendrá tiempo, ¿verdad? Efectivamente. Lo pensé cuando ya estaba en el aire. Más cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Me gustaría buscar una forma de entrar por ahí, pero... Creo que voy a tener que dar la vuelta. ¡Hola! Ah, y tengo que reventar eso de ahí, de la cabeza. ¡Desafíos! Dame tus desafíos. ¿Cómo es que no le he dado? Más alto. Ahora. Macho, los puñeteros zombies del lanzallamas tienen demasiada vida. ¡No! Oye, oye, oye. Que falta de respeto. Y encima tengo poca vida. Digo, no me ha matado, pero por casi. Tú, súper puño. Dame la medida, gracias. No sé qué demonios me ha empujado cuando eso. ¿Cuál desafío me falta? Tirar del... Ah, sí. Conseguir un cristal. Vale, pues ya están los desafíos. No me tengo que preocupar por ellos. Ya podemos jugar con normalidad. Lo único, buscar secretos y mirar el mapa de vez en cuando. La plataforma fue por donde vine. ¿Eso de aquí ya ha estado, se supone? ¿Está por ahí arriba? ¿Tú lo dices? ¡Ey! ¡Ah! Aquí está la llave que es a lo que hemos venido. Y eso de ahí será para coger la vida. Eso de ahí tiene que ser para coger la vida. Voy a hacerlo primero. Me abren por suerte, pues no puedo volver por aquí. ¡Ah! ¡Qué detalle! Me han dejado abierto. ¡Ah! Digo, ¿y esto qué baja? Hay una vida aquí debajo. La he visto. No estoy loco. El problema es cómo llego ahí. He visto algo. Baja de nuevo. Es algo. Es una armadura. Pero, ni duda, sigue siendo la misma. No sé cómo llegar ahí abajo. Ha cambiado algo aquí ahora que he cogido la llave. Tiene que haber alguna forma de entrar ahí debajo de eso. Si se pudiera soltar la caja, podría ser. Creo que están saliendo enemigos por ahí. Por eso la música está saliendo loca. Anda, pijo. Que hay hueco. Vale, espera. No bajes. Ahora sí baja. Mira, con pincho y todo. Vámonos. Ahora, si ha salido alguien, acercaros más. Acercaos, acercaros. Acercaos, hombre. Si no, no pasa nada. Se están peleando entre ellos. No. Almas perdidas. No. Toma tu premio. Se lo va a saltar, cabrón. Macho, ¿cómo es posible que no consigo matar a nadie con la trampa? Ahora sí. Ah, y no tengo munición de ametralladora. ¿Qué he conseguido? La llave amarilla. Ok. De verdad, me desoriento y acabamos de empezar. Secretos. Eso tiene pinta de secreto. Y tiene pinta de que no he terminado este combate. Hola. Esto sigue en rojo. Pero la música ha parado. El combate debería estar terminado. Sin embargo, me dice que no. Ha sido porque he usado mucho la trampa y he matado a muchos con eso. Oh, no. Ah, el fusil de plasma puede destruir rápidamente los escudos de energía, pero pensaba que estos tíos no iban a volver. Los tontos de los escudos. Y si lo revientas con energía, es guay. Escudos. Gracias. Esto debe contar como parte del combate. ¿O no? Macho, si se buguea y no me dan todos los puntos, me voy a cagar en su padre. Ahora. Hay secretos. Secretos que me llaman. En alguna parte. Aquí tendrían que estar apareciendo enemigos. Y yo no los veo. O hay alguna otra forma de entrar por ahí que tampoco estoy viendo. Y el secreto debería estar por la puerta grande. ¿Poco secreto va a ser entonces? Si no, si yo voy para allá. Pero no puedo entrar. ¿Me estoy perdiendo algo evidente o de verdad esto se ha bugueado? Al no ponerme el enfrentamiento anterior como completado. ¿Puedo cargar punto de control si veo que...? Pero es que me da mala espina que el punto esté solamente a medias. No veo opción siquiera para... Cargar punto de control. Es que tendrían que aparecer enemigos ahí. Todo estaba listo como para que haya enemigos. El punto sigue a medias. Los desafíos están hechos por lo menos, parece. Me da mala espina esto de todas formas. Si toco esto... Pensaba que explotaría el contacto como son como minas antisubmarinos. Creo que tenemos que repetir el nivel, así de claro te lo digo. Pero podemos jugar al fútbol. O reventar eso con una mina. No va a ser la respuesta, pero... ¿Por qué no? Y si me suicido a lo mejor activo algo. O a lo mejor esto es un secreto. Que he encontrado por accidente. Oye. A lo mejor esto es lo que tenía que hacer todo este tiempo. Me parece una locura, pero esto está en verde. Verde significa progreso. Porque si es lo que teníamos que hacer, coño, el lanzamisiles. No lo han dejado nada claro. ¿Dónde estamos? Me he saltado todo este enfrentamiento. Aunque supuestamente aquí había una pared por la que podía haber ido. Que a lo mejor significaba... Mira. Hay gente que matar. Matemos gente. Hola. Esto debería activarte la muerte de una. Oh, pues no. No me lo puedo creer mis vidas. Hay vida ahí al lado. Me hace falta comprar vida cuanto antes. ¿De veras? Usted estaba esquivando y todo. También. No debería meterme de boca a los enemigos. ¿Lanza misiles? No sé si me ralentiza incluso. Tenías que bajar. ¿No? No había... Hostia puta. Tengo el super puño. Vamos a quitarnos a unos cuantos. Muere, muere, muere. Gracias. Le he dado al 1 para sacar la motosierra. Es un fallo. Ahora que le he cambiado de botón. Nada. Voy a tener que hacer el cobarde macho. Pero es que... Yo no sé cómo me matan tan puto rápido. Eso es lanzallamas. Esos misiles tendrían que poner a esos enemigos como que en modo ejecución de una. Pero bueno. Lo sabía. Al atacar primero al de arriba, este ha perdido la primera vida que ha recuperado. El modo ejecución. Esto es arriesgado, pero... Cuanta más vida le quitas, más pronto hace la explosión y menos te arriesgas. Por cierto, hablando de explosión, tengo el puño. Estoy ejecutando a ese. No me lo puedo creer, macho. Los mamarrachos y enanos. La vida que quitan. Estoy dando a ejecutar, pero estaba haciendo alguna animación y entonces nada. Me acabo de acordar que esto es una cosa que existe. Se ha movido ese tío congelado. Este sitio no es. No me lo puedo creer. ¿Qué está pasando hoy? Y nada me garantiza que de verdad el nivel no se haya bugueado y vaya a tener que repetirlo de alguna forma porque la otra puerta esté cerrada para siempre para mí. Eso va a ser entretenido. Mejor estoy saltando muy poco o algo. No sé. Algo estoy haciendo mal. Macho, te quedo disparado al brazo, pero como se mueve. Me estaba pensando en ejecutar al cacodemonio, pero el cacodemonio necesita 3 de batería. De esa. El lanzamisiles no es mi amigo. Me quito la vida yo solo. Eso es armadura. Ahí arriba. Macho, los putos mancubus son cabrones. No lo solían ser tanto. No. También, dame una super shotgun y se me acaban los problemas. Te lo digo ya. No sé a qué esperan. A una distancia prudencial. Es que enseguida cuando te acercas te sueltan de collejas. Y aunque no me acerque. ¿Qué hago? Exactamente. ¿Tengo lo de congelar? Sí. Se congelan menos tiempo porque son demonios grandes. Y el puto suelo me mató. Necesito balas. De las otras armas que no puedo usar porque no tengo balas y sigo sin ejecutar a la puta gente. No me acostumbro a ponérmelo en la R. No me acostumbro. No me sale. Estoy ejecutando. Juego, juego, tío. No creo que es un puñetazo al aire. ¿Qué mierda es esto? Esta sala no es siquiera tan difícil. Si podemos, me quito a los pez queñines. Y hago algo. ¿De veras? Esta arma es súbida. El rayo láser es una puta mierda. No me da tiempo. Me quitan demasiada, 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 demasiada vida. No es normal. No han sabido nivelar la dificultad. Que les salgan más agresivos pero que no les suban. Porque hay más enemigos, son más agresivos y le han subido y le suben el daño en otras dificultades. Porque estoy viendo gente jugando en normal y digo, no tiene nada que ver. Pero nada que ver. Y ya digo, si tuviera más velocidad esto no sería un problema tampoco. No muráis, necesitas ejecutaros. Y tú, dame balas. Usar escopeta. La escopeta es buena y no traiciona. Aunque podría ser mejor. No, tú come. Que por algún motivo con los misiles no lo puedo hacer. Solo con el disparo de escopeta y las granadas normales. Lanzamisiles lo voy a usar poco, me parece. Y el fusil de plasma. No ha sido gran cosa. Ahora, igualmente, no sé si puedo seguir avanzando. Ahora me han dado un punto. Ahora me han rellenado un punto completo. Sin embargo, este sigue estando activado. No sé por qué. Y me mosquea. A lo mejor es que hay que volver por ese lado. Pero, si es eso. Este progreso es muy raro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cambia esto? ¿Ah? Ah. Ya sé lo que me he equivocado. No tenía que haber gastado los dos. Bien. Bien, bien, bien. Necesitábamos otra de estas. Ah, que es una runa. Pero esto parece optativo, ¿verdad? ¿El lanzagranadas y el digiro tienen recargas distintas? Sí, pero tienes que entrar a otro botón para cambiar el tipo de granada. Quería que el superpuño soltara vida. Esta cosa creo que va a ser útil. Pero claro, no tengo dos ranuras, no la voy a poder equipar. En cuanto tenga dos ranuras, la pongo. Corriendo, vamos. Ahora. Habrá que ir por ahí, ¿no? ¡Ey! Ojalá hubiera sabido que estabas aquí antes. Pero creo que no podía llegar a ti de todas formas. Me hubiera venido bien esa armadura. Fuego. Lanzallamas. No lo uso nunca. Me hubiera venido bien también. Creo que esta era la forma de hacerlo. No parecía nada evidente. Ahora saben. Eso es nuevo. ¿Qué coño eres tú? Es más, explota. Aunque estoy gastando munición de esto que no debería gastar. Para joder a los de los escudos. Ok. Este mapa es un poco raro la progresión. ¿Mierdas de las arañitas? Puño. Puño. Ven, ven que te dé con el puño. Joder, que me estabais dejando sin vida. Me han vuelto a dar medio punto. Tío, este mapa es muy raro. Aunque no me di cuenta si en otro mapa me lo daban de medio en medio. A lo mejor en otro mapa también me lo daban de medio en medio. ¿Podría intentar mejorar el lanzamisiles? ¿O podría comprar la ventaja que yo quería haber comprado antes? Para el fusil de plasma. Porque el rayo láser... Vaya mierda. Detonación a distancia. Esto es igual que... Que en el 2016. Y... Disparo guiado. Que es útil. Pero en principio... La explosión de calor es muy buena y tenía que haberla comprado. Pero vi que la otra era nueva, que lo habían cambiado y me dejé llevar. Ahora, el lanzamisiles no tiene ventajas, pero bueno. Técnicamente no le hacen falta, supuestamente. Aunque me parece... Algo me dice que va a haber muchos enemigos que matar con el lanzamisiles. Jope. Se han gustado tontos del... Al poner tontos del escudo, eh. Me pregunto si un puñetazo también romperá el escudo. Uno de los super puñetazos esos que tengo. Estos robos no sé qué coño son. Pero me inquietan. ¿Son rumbas del futuro? ¡Ey! Quiero eso. Un segundo. No sé si... Esto es verde. O sea, esto es lo que se supone que tengo que hacer. No me gustaría saltarme ese secreto que vi antes y lo había olvidado. Y hay que entrar por el lado y por arriba. ¿Por aquí? ¡Anda, pijo! Joder. Con los tantos del escudo, me obsesioné y ni lo vi. Dame cosa de esta. Y si me das dos de una, te lo agradecería más aún. Porque me hacen falta para lo del mapa. ¡Tengo tres! ¡Me dan dos de una! Curioso. Perfecto. Objetos en el mapa desbloqueados. Bien. Y ahora... Oh, Dios mío. ¿Qué tenemos por ahí? Todas estas cosas. Aunque supuestamente debería saber lo que son cada cosa. Hay música. Hay chetos. Sí que lo sé, pero no se ven marcados cuál es cuál. Pero me muestran las vidas extras. ¿Dónde están? Aunque están en verde. Y pensaba yo que en verde significa que las había cogido ya, pero no tiene por qué con las vidas extra. Y no sé si esta vida la tengo. Porque me vendrían bien. ¿Puedo hacer una cosa? ¿Podría repetir el nivel al final con lo del viaje rápido y coger las vidas extras para guardármelas para el siguiente? Iba a decir para el desafío violeta. Pero si es que me están matando antes del desafío violeta. No sé hoy por qué. Estoy reaccionando tan mal a la... Ah, sí. Que tenía que ir arriba a romper cosas. No sé. No estoy... No estoy en la zona. Hola. Esto es un combate. La bestia se acerca, hermanos y hermanas. Pero es débil. Que vuestro odio pese tanto como su determinación. Pues solo así podréis salvados. Ok, le quita el escudo pero no lo mata. No tenía la vida ahí el escudo entero. ¿Qué coño ha pasado? Los tontos del escudo spameando y no me doy cuenta. Pero es que... Quieren que use específicamente ciertos armas. Y ya está. No puedo innovar. Ah, y se me gastan las balas. Entonces, ¿qué hago? Claro, eso no me suelta vida porque no me he puesto la ventaja todavía. Tengo que atacar de lejos. No puedo acercarme a un mancubus. Es imposible. Me matan en tres segundos. El lanzar misiles es más obligatorio de lo que me gustaría. A ver si me... Cuando tenga ya el arsenal completo espero que la cosa cambie. Espero. Como pasaba con el... Con el DUN 2016. Y hasta el final... Bueno. En cuanto ya tenías todas las armas y eso empezabas a poder hacer combos guays. Y cosas... Tú dame armadura. Pero por ahora el disparo automático que me gustaría utilizar de la escopeta es que no lo puedo usar. No tengo suficientes balas. Como para que realmente sea viable. Y la mayoría de enemigos hay que romper cosas con explosiones. Las explosiones tienen muchísima importancia. Demasiada. Hablando de explosiones tengo esto. Pero viajan tan lento... Que los enemigos se quitan del camino. Venga, sin prisa. Los arnoctones nunca han sido tan rápidos. No sé qué necesidad había de hacerlos rápidos. No. Se te ocurra. Y no pueden tardar en... No pueden tardar en meter a los tontos de las espaditas. Esos que me revientan. La forma soy. No sé qué coño está pasando. Tu escudo que tal resiste... Resiste bastante bien. Y con el super disparo no lo mato. ¿Por qué me acabo de disparar un misil en la boca? Porque le había dado al 2 y no he cambiado. No los veo venir. No, no, no. No. No entiendo hoy. No. Es que los misiles fallan más que una escopeta de feria. Todos tienen también alcance. No hacemos nada. He perdido toda mi puta vida. Estoy a 10 de vida. Mira, dispara 7 veces. Si no pasa nada. No pasa nada. ¿A dónde vas? Estoy pensando y se me olvidan qué botones tengo puestas las cosas. No sé cómo afrontarme a este combate. No sé cómo afrontarlo. No sé cómo afrontarlo. Y esta bomba se las debería poder comer. Tres misiles para un cacodemonio. No sabéis. A lo mejor me estoy viniendo demasiado al centro y por eso me rodean y me vienen por la espada y no me doy cuenta. No sé, ahora, no debería estar matando a estos a cañonazos. Por puta el que haya reventado la mina. Me cago en. Suelta la armadura, cabrón, que te mata cuando brillabas. Explosiones parece que también le afectan a los de los escudos. Puede que sea la fórmula. Y tú dame vida y cosas. Me parece que no puedo luchar en territorio abierto. Tengo que luchar en sitios cerrados, como aquí. Me está funcionando mejor. Ah, y están las nagas, estas extrañas nuevas también. Están metiendo bastantes enemigos nuevos, ¿eh? Pues espero, macho. No puedes seguir viva y no me muerdas las canillas. Ja, puta. Ejecución. Me da igual que explote. Que me suelta vida. A ver. Vamos a probar distintas armas para luchar contra ti. Esto apenas le estunea. Y, macho, le voy a disparar al arma, pero no hay huevos. Ataque. Dos disparos, así sin avisar. ¿Quién hay? ¿Solo era este? No puede ser. Pero es que los ataques no les afectan. No se echan para atrás. No se tambalean para poder hacer algo. De vez en cuando. Ah, tienes que recargar o tienes que cambiar de arma. No, han muerto. Ya está, eso es todo. No hay nada que puedas hacer. Y vas a recibir daño obligatoriamente en la mayoría de las circunstancias. Los enemigos disparan tan rápido y desde fuera del ángulo de visión. Que no se que puedes hacer realmente para evitarlo. Pero si puedes hacer algo, me lo he perdido. En la mayoría de situaciones, no se que podría hacer distinto. Los enemigos disparan de lejos, disparan rápido y no tienen que recargar ni nada. Ese tío se ha convertido en chocapi. Y a veces mis ataques les hacen más, a veces les hacen menos. La gente no se stunea cuando le atacas. No se que hace. Mira, 36 de vida en un segundo. Y a lo mejor debería quitarme la runa de movilidad. Porque tener movilidad solo de vez en cuando es inconsistente. Tío, no te pongas detrás mío. A lo mejor la otra vez vino una naga de esas y no me di cuenta. También tengo que coger las cosas que hay repartidas por el mapa. Pero es que la armadura la pierde es tan rápido. Que yo que sí. A ver, uno de los dos tiene que morir. No esperaba que fueras tú, pero vale. Le estaba disparando al otro. ¿De veras? ¿De veras? Gracias. Estaba empezando a tomar con algo personal. Y el punto débil de estas no lo conozco. Hablando de todo un poco. ¿Sabes cuál es su punto débil? No puedo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Son inmunes. No sé cuánta carga hará falta para ellas, pero más de uno, sin duda. Todos los enemigos necesitan más cargas que uno. Aunque supuestamente ves un enemigo pequeño dentro de los que cabe. Pues a mi espalda. ¿Eh? Desgraciado. Madre que me parió. Probemos un poco de fusil. Tiene falta. Gracias a Dios. El hielo. Ya, si es que no lo sé. No. Me he repartido los botones y ahora no. Me acuerdo de usar el hielo. Siempre hay algo que no voy a usar. Eso es inevitable. De todas formas... Esta interfaz yo creo que está muy pensada para consolas. De todas formas no sé dónde hubiera puesto... O sea, se pueden cambiar los botones, pero no sé si los he cambiado yo tampoco a una cosa muy buena. Aunque antes yo creo que era peor. Pero se me olvida usar algo. Tengo el hielo al lado del puño en un botón del ratón. Y usualmente hago el puño y nunca el hielo. Secretos. Mira a ver si hay secretos. Que te hayas saltado. Hay una vida para empezar aquí encima mío. Pero vamos. Las voy a perder a un ritmo escandaloso. Esto ya fui. ¿Cómo llego para...? ¿Qué demonios? ¡Macho! Desde mi culo. ¿Para que no pueda verlo? A ver. Habrá que hacer parkour. Ahora eso ya es mucho parkour, ¿no? ¿No hay en el otro lado otro botón que pulsar? ¿Por casualidad? Si es que matan demasiado, demasiado rápido. Mi fallo fue no subirme la vida a lo primero. Tenía que haber subido la vida a lo primero. Lo pensé. Pero no lo hice. Y ahora me arrepiento. Aj, he fallado. Hay una pared, sí, la acabo de ver. Pero tengo que llegar a la plataforma para empezar. Vale, hop. Ahora sí. No, no. Si la pared la he visto. La pared está vista. Pero si no llego a la palanca, poca pared me va a servir de nada. Y creo que eso es todo. Aunque hay secretos... Ah, pensaba que estaban más cerca. Madre mía, este nivel nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero es que cada... Cada combate... Lo voy haciendo peor. El mito de la fuerza del Slayer ha quedado desacreditado, hermanos. Ha perdido la determinación de continuar. Uh, mira. Aquí también hay un... Dejad su alma. Yo debo sobrevivir. Protegedme en esta hora de necesidad. Y yo os procuraré un sitio en el nuevo mundo. Hola. Ah, son zombies. No parecen muy ofendidos. Para conseguir vida gratis está bien. Antes de eso... Ah, hay un secreto debajo nuestro. Como llegamos, ahí está la pregunta. Bueno, tengo vida infinita. Mira toda la gente que hay para sacrificar. Y la munición me aumentó una puta mierda. Me aumentó dos balas de escopeta. Y ya creo. Eso no se puede ir. Y aquí tiene que haber algún combate. Pero tiene que haber alguna forma de ir abajo. Ok. Me engañaba el ángulo de cámara. Pensaba que era debajo. Pero es por aquí. Más o menos. Eso es algo. Eso de ahí brilla sospechosamente, ¿no? Tendría que haber algo debajo mío, pero... No comprendo. Dame vida. Mierda. 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 Bueno, pues nada. Ya no me sueltan vida. ¿Dónde les hice la ejecución? ¿Cuál era? ¿Era aquí? No. Ahí se tiene que poder ir. Se ve como una plataforma ahí. Pero bueno. Voy a ejecutar la cosa este. Imagino que entonces podré. O tampoco. No se pierde mucha vida. No, no puedo. Bueno, no se pierde mucha vida. Pero con la tontería... Me he quedado sin. La super escopeta está cerca. Es una reliquia de tu pasado. Los sacerdotes la tienen oculta en este lugar apartado. Un momento. ¿Qué reliquia? Dime que es una super escopeta. Porque hasta que no tengo la super escopeta no sé jugar. Y me va haciendo falta pero bastante ya. ¡Ah, no! Putas almas perdidas. Todo menos eso. Y aquí debajo... ¡Eh! Debajo está el cristal ese que necesito para el logro. Activaré esto y ya veremos. ¡Eh! Lo es. Lo es. Y ahora sí. Ahora sí puedo jugar. No me cierre usted. ¡Uh! Una trampa. ¿Y qué me impide volver aquí? Quieren que bajen con promesas de avanzar en el nivel. Conocen mi único punto débil. Pero es descaradamente una trampa. Ah. Pensaba agarrarme. No puedo. Ah. ¿Hola? Las bolas blancas son demonios ambientales. Antes se llamaban ingenieros o no sé qué. Se les dispara, salen despedidas. Ah. Atención. A todo el personal minus vivo. Hola. El Sleger está en las instalaciones. Procedan a su erradicación. ¿Y han puesto los pinchos y no piensan cerrar las paredes? Ok. Macho. Tontos de los escudos. No los echaba nada de menos. Ojalá no los hubieran metido. ¿Cómo los detesto? Voy a tener que utilizar... La moto sierra para ellos. Y ya está. Sin más dilación. Una cosa. Una cosa. Una cosa. ¿Cómo se cambiaba el modificador del arma? F. Que tengo puesto el de mierda. Necesito el calor. Es demasiado... Eh, mira. Mi vida a tomar por culo otra vez. Magnífico. Pero es que estando esta ventaja... Aunque no veo... Ahora sí veo dónde está el calor. En los lados. Pero la interfaz que tenía antes me gustaba. Es que la explosión de calor está muy bien. Ahora. No hay suficientes balas para que sea realmente tan útil. ¿Quién quiere un puñetazo? ¿No? No es lo que le ha costado hacerlo. Pero por lo menos está la super escopeta. Hemos empezado mal, pero... Auguro... Que la super escopeta vendrá para salvar la situación. Coño, qué bonito. Eso es menos bonito. Eh tú, chaval. A por ellos. Macho. Me he metido en la pared de fuego, ¿a que sí? No. Podían recuperar la vida. Ahí arriba había algo. En medio. No puede ser. A todo el personal minis vivo. El Slayer está en las instalaciones. Procedan a su erradicación. Por lo menos tengo puesta la explosión de calor para empezar. No como antes. Voy a tener que utilizar a los bichos ambientales. Esos más. La super explosión de calor, por lo menos, le quita los objetos que se puedan romper a la gente, parece ser. Eso es útil. No como la mierda del lazo ese, que es lo peor del mundo. Y creo que me he vuelto a meter en el fuego de nuevo. No, no, no. Me he suicido. Ah, qué mal gasto. No me he dado cuenta que era uno de los explosivos. Me he gastado el puño, guay. Aquí en medio había cosas. Dame cosas. Ah, sí, el cristal. Pero está cerrado. Y hay un enfrento optativo que también está cerrado. Pero Dios, dame la escopeta. Dame la... Creo que tengo que explorar este nivel. Pero no puedo saltarme esos secretos. Ah, automapa. Me sirve. Sobre todo porque tenía lo de los secretos puesto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A lo mejor esto es obligatorio. Es más grande de lo que esperaba. ¿Qué coño es eso de ahí abajo? No me resuelve mucho el mapa. Ah, ah, vale. Ahora entiendo lo que se supone que tengo que hacer. Sí, pero esto es lo que se supone que tengo que hacer. No quiero hacer todavía esto o sí. Vamos a ver. Ok, sí. Ah, no, pues sí. No había más plataformeo que hacer por aquí o algo. Ah, pues no. Ah, y yo dándole vueltas. Vale, pues nada. A ver. Necesitaba lo de armadura por sangre. No, perdona. Salud por sangre. Y vida. Sobre todo vida. Me pone a 150 o a 125. Me voy a poner a 125. Que bueno, ya es algo. Pero tenía que haber priorizado vida antes. Ahora ya veremos si sirve de algo. A ver dónde estaba el enfrentamiento. Tati, guay. Me faltan mis armas guays. ¿Qué es esta vez? Cuantos tíos explosivos. Tontos del escudo. Sin munición, cámbiame de arma, entonces. Muere, muere, muere. No me lo puedo creer. No tengo nunca munición del plasma. Y aquí hay munición del plasma. Pero claro, solamente son 30 y es la única que tenía. Ah, hay otra opción. Así no les da tiempo a ponerse el escudo. Ala. Ya está. Las granadas. Sí. No las voy a usar. Nunca las uso. ¿Por qué debería empezar ahora a usarlas? Pero, macho, estoy fastidiado hoy. No sé por qué. No me sale nada y pierdo todas las putas vidas. En los primeros niveles conseguí mantenerlas hasta el momento este. No sé esto qué hará, pero... Esto está bloqueado. ¿De qué me ha servido entrar por ahí? Eh, esto baja, ¿no? A ver a dónde. Ajá. Secretos. Ey. Ya veremos en qué invertir esto luego. Lo voy a dejar que se acumulen un poquito. Y sí, me dan dos cada vez. Y luego ya los usaré. Esto imagino que será temporizado, ¿no? Creo que tengo que llegar hasta aquí. Para luego llegar hasta ahí, porque hay una pared en medio. Pero no sé cómo. Pulsándole a las cosas, que se me olvida. Madre mía, como estoy de espeso. Y esto es para esto, pero imagino que ahora puedo subir. Vale. No sé para qué quiero estar aquí, pero aquí estoy. Zombies con disparo rápido. ¿Por qué no? Usa algo. Me da igual el qué. Au. Arma no adecuada para la situación. A veces la velocidad sin control no sirve de nada. ¿Cómo volvía para allá? Ah, gracias a Dios. Han tenido en cuenta poder fracasar tontamente. Eso es otra célula para la nave. Eso es bueno. Si solo supiera cómo abrirlo. Tú tienes el secreto. Ah, pues fíjate que sí. Lo había dicho de coña. Ok, 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 ok. No, pero no es por aquí. No sé si puedo subir más. Creo que no. No. Todo esto era para volver aquí. Y quería volver aquí porque tengo que ir por allí porque estaba la escopeta. Ah, no, la escopeta estaba por ahí, no por aquí. Me hacen dar más vueltas que un tonto, macho. Y seguro que me he saltado ya algo. Esa zona no hemos ido aún. Ya veremos. Como podemos repetir el nivel, no pasa nada. Quería ver que no escondieran nada detrás, que son muy suyos. ¿Hola? ¡Hola! Esta escena la spoilearon en trailers. Pero controlas al bicho este. Aunque pensaba que sería después, pero casi mejor, porque esto significa super escopeta. Literal. Conexión neuronal lista. Ahora controlas el Revenant, esclavo. Utilízalo para recuperar tus pertenencias. Ahora, ¿cómo se manejará este bicho? Quién sabe. Tutoriales, rápido. Saltar, propulsor. Posquemador. Misiles gemelos. F. A ver. Mantén pulsado el botón derecho para ascender volando. Vale. Ok. Mayúsculas izquierdas para activar el quemador. Y esquivar. O sea, mayúsculas para esquivar, lo de siempre. Vale. Si te quedas sin combustible, no lo podrás utilizar hasta que repostes. Disparos normales. F para lanzar una descarga de misiles. Que supongo que será esta de aquí. Ok. No me he enterado de nada. A por ellos. ¿Puedo ejecutar? No. Se vuela con el botón derecho. Es un poco raro. ¿Quién quiere una F random? Tú. Jo, tío. Está cheto. Toma, otra F para ti. No, no tengo la F. Ah, vale. Ahí veo el tiempo de recarga. A mí se matan más fácil las cosas. Y tiene como 2000 de vida. Eso podían dármelo a mí. Los 2000 de vida. Y con eso ya no me quejaba más. Me confundo. Quiero hacer el ataque especial con el botón derecho. Y es botlar con el botón derecho. Hubiera sido mejor hacer un doble salto. Mantener pulsado. El de saltar. No me acostumo mucho a los controles. Pero imagino que esto no durará demasiado. Ahora, si me dan puntos de combate por hacer esto. No está de más. El vuelo es un poco intuitivo. Tener que darle al botón derecho para volar. Pero como ya digo. Seguramente haya empezado primero en consolas y en ordenador nunca. Para poner los controles. Sobre todo la interfaz y eso. La tengo. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Por ahí? No. ¿Sí? ¿Habrá secretos con el revenant? Espero que no. Dame, 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 dame. Ahora sí jugar. Tengo puntos de mejora que no he usado. Porque ya sé dónde los voy a usar. Ven con papi. Ahora sí que sí. ¿Un segundo? La escopeta normal. Que ya no la voy a usar nunca, probablemente. Es el... Uno. Eso no es un uno. Y creo que he quitado algo que estaba en la Q de antemano. Macho. Su gilipollas perdió, ¿eh? Cancela, cancela. Que la estamos liando parda. Uno. Super escopeta. Tres. Gracias. Ahora sí. Tiene sentido mis controles. Gracias, chaval. ¿Por dónde íbamos? Mejoras de armas. Como siempre, no tienen mejoras que comprar. La tiene directamente puesta, lo cual me gusta. Y tengo cuatro puntos solo. Qué decepción. El tiempo de recarga del gancho carnicero se reduce un 25%. Y la velocidad de recarga de la super escopeta aumenta un 33%. Me gusta que la recarga sea más rápido. Ahora ya no tienes lo de disparar dos veces que estaba rotísimo. Ahora tienes gancho llameante lo que quiera ser esto. Prende fuego a los enemigos. Oh, Dios mío, quiero eso ya. Prefiero invertir seis puntos primero. Creo que la recarga, recargar ligeramente más rápido va a ser buena cosa. Pero claro, seguimos teniendo el problema de que gastaré dos balas por disparo y solo tengo 14 en este momento. Porque las balas son hiper mega escasas. No esperaba que bajáramos. Y no quiero gastar balas importantes con ese tío. Ah. Espera. No te vayas, que tenía que utilizarte para acercarme. Ahora lo comprendo. Me va a costar acostumbrarme a eso. Pero seguro que no tardaremos mucho. Hola. Uno. Dos disparos. Vale, vale. No me parece mal. Esto es práctica con tu super escopeta. No va justo al objetivo como pensaba. No tendría por qué estar abriendo esto. Pero por otra parte. Ah, no. Una polla. El tonto del escudo, no. Vale, he encontrado el premio. Esta es la zona para practicar con la super escopeta. Si es que era una de las armas más importantes. Uno. Dos. No. Me quedo apuntando a la gente cuando me acerco a ellos. A ver. Esta era de prueba. Quita. Se tendrían que poder matar a los zombies simplemente a puñetazos. Sobre todo porque de cerca te quitan una barbaridad cuando no te das cuenta que están ahí. Uf. Sí que tardan en recargar. Quiero mejorar esa velocidad de recarga cuanto antes. Dos de un solo disparo. No está mal. Anda. Creo que cuanto más enemigos mato, se está desbloqueando lo del medio o algo así. Uy. Esto no sirve de nada. Pero puedo hacerlo. Continuamos esta vez sin cagarla. ¿Sabes qué? Esto es un momento. Experimento. Uno. Dos. Bueno. Se queda en ejecución con dos. Y a eso le he reventado dos también. Sí. La torreta sin darme cuenta. Puta senada. ¡No! Mi único punto débil. Puedo engancharme a las almas perdidas. Lo cual no me ayuda realmente. Me quedé sin balas. 18 balas es el máximo. Es... Es una mierda. Espero pinchar en un palo. Necesito más balas para mis cosas. Una. Dos. ¿Ves? Así sí. El problema va a ser las balas de escopeta. Necesitamos una forma de recargar esas balas de escopeta. Quita, cacodemonio. Dos disparos se muere la gente. Da igual lo que sea. Eso me parece bien. Lo que no me parece bien es solamente 18 balas de escopeta. O sea, ¿qué les costaba poner 24? Yo que sé mínimo. Que el mínimo son 16. Atención al personal sectario de la base. Destruyan al Slayer. El sacerdoce debe sobrevivir. Eh, sí, lo que tú digas. Pero hay un secreto encima mío. Y ya no puedo subir. El viaje rápido no lo tenemos todavía, eh. No estamos cerca del final ni de coña. No hemos llegado a ver... Lo otro ni nada. No debería gastar. Qué mal gastar, eh. Pecao. Tengo de todo. Espero no haberme saltado nada por aquí. Por el pasillo. Yo me he saltado algo. Por supuesto. ¡Coña! ¡El soldado! ¡Ey! Gente que se desbloquea cuando activas secretos. Hace mucho tiempo que no ocurría nada de eso. Y por lo menos, cuando se me gasta las balas de algo y me cambia la escopeta, me cambia la super. No me cambia a la genérica, como en el DUN 2016. Gracias a Dios. De todas formas, me he saltado algo ahí arriba. Tendré que volver. Sería con las plataformas esas de salto. Y ya no tengo forma de volver. Si veis que me activan el viaje rápido, avisar. Porque a veces no me doy cuenta. ¡Hola! Creo que quieren que me ponga ahí o algo, pero... ¿Para qué sirve esto que acabo de hacer? ¡Ah! Madre mía, cómo la lío. Ah, no. Que esto es lo que había que hacer, joyo, queriendo buscar secretos. Bueno, pues nada. Ah, sí. Nada me garantiza que de verdad no hubiera algo por aquí. Aunque va a ser que no. Ya, pues sigamos haciendo el mono. ¡Ah! Y ponerme aquí debajo no hubiera hecho nada. Yo pensando que sí. Bueno, continuamos. Pero madre mía, el progreso cada vez es más lento. Eso no vale. Mi querida armadura. ¡Ah! 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 ¡Quieto, parado! ¡No! ¡Almas perdidas, no! Ponme cualquier cosa menos almas perdidas. Encima, estarán también cuando el plataformeo. No tenía que haber bajado aquí. Era más feliz antes de bajar aquí. En esta plataforma no había nada. No servía de nada. Solamente para activar a los enemigos. Excepto que sí que hay cosas. Quiero esa chapita. Cuéstate quieto. ¿Dónde está? Me estoy alejando cada vez más. Es que... ¡Ah! Tu padre estaba en la sala central. ¿Cómo vuelvo a la sala central? Si es que puedo. No puedo. Con más cosas que repetir. Madre mía. Mira aquí miro el mapa, ¿eh? Pero no lo suficiente. Y eso que... Ah. Una mina. Lo que tú digas. Algo más por aquí. Algo más por aquí. ¡Hola! Oye, ¿no había otro enfrentamiento contactivo que no hicimos? No, sí lo hicimos. ¿Dónde? Mancubus. Una. ¡Puto suelo! Ah, y había una naga detrás mío también. No la veo. Si es que se llaman así. Supongo que sí. Es lo que son. ¡Ah, ah, ah! Espera, 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 espera. Me han devuelto a un sitio bueno. De hecho se ve desde ahí el secreto. ¡Jope! No hay mal que por bien no venga. No he recargado los saltos o los turbos. Así que a morir. Mira, una cosa menos que repetir, pero vamos, que la pérdida de tiempo ahí sigue estando. Agárrate, agárrate, que se me ha olvidado que tengo que recargar los saltos siempre. A ver, no hace falta que aterrice en esa plataforma. No se me ha perdido nada por aterrizar en esa plataforma. Acepto que es matar enemigos y a lo mejor cuenta para algún progreso de esos de los puntos de las armas. Oye, tengo cinco. Necesito uno más. Y hacer el enfrentamiento optativo hubiera sido lo que hubiera necesitado. Lo hubiera tenido ya. Esta vez es la buena. Como la lío a veces. Tío, un super escopetazo y te quedas en ejecución, no. Un super escopetazo te mueres. Tengo una naga a mi puto lado. ¡Coyeja! ¿De verdad? ¡Sin hija puta! Me he quedado sin escopeta, macho. Los tíos estos de cerca son demasiado... ¡Joder! Me deberían dejar repetir el enfrentamiento y ya está, macho. Estos tíos estos de cerca son demasiado cabrones. Paso de bajar ahí. Más de lo que deberían. A ver. Ahora que no se escape la puta naga. Dios, es que no es difícil, pero yo qué sé. Pierdo las vidas de formas misteriosas. La mecánica de vida es como si no lo hubieran puesto. No la estoy usando. ¿Qué se abre cuando...? Ok. Nos hemos comprometido. Vamos para allá. Sin pensárnoslo. ¡Ey! Mira. Una cosa que voy a perder probablemente de inmediato. ¡Ey! ¡Ajá! Vale. Eso me interesa. Sobre todo cuando tenga menos vida que ahora. Ok. Voy a coger primero eso y luego vamos a lo nuestro. No sé qué arma usar. No tengo balas con nada. Hola. No. Fallo. Joder, gilipollas. Necesito rajar a alguien. Esta es la puta vida afuera. A ti me hubiera venido bien que estuvieras. ¿Dejaste un muñeco de las trituradoras? No sé. Si me he dejado algo, tengo... Si tengo que volver ya a ciertas partes del nivel. ¡Ay, sí! La interrogación esa que estaba. Sí, ahora lo recuerdo. A lo mejor esta era la idea. Ah, mira, puedo volver. La interrogación debería estar por ahí, seguro. Tiene pinta. Ah, es la música. Into... Sandy City? ¿Cuál es esa? Ah, esa era el mapa del Doom 2. Puede ser que era como una ciudad. O si no, no me acuerdo. Puede o puede que no tenga que estar eso arriba para que eso funcione. Vale. Por eso me dejaban bajar. Te estás cansando, Slayer. Vamos a doblegar tu voluntad. Pues la verdad es que sí. Si me dieras más munición y un poco más de velocidad de movimiento... Ya no. Pero es que... Como ya digo, me da la impresión de que el daño es prácticamente inevitable. Lo cual no es entretenido. Y no quiero usar el arma... Porque entonces la gasto. No es una buena sensación no... Querer utilizar el arma. Ah, eso es verdad. Esta ya me la debería tener, ¿no? Ah, vale. Hola. Por lo menos en el Doom 2016... Solías tener... Munición suficiente. Tiene que haber forma de recargar las balas. Tenemos que encontrar esa forma. De que de alguna forma, pasivamente o algo así, se recuperen las balas. Porque, vamos, no todas las armas son igual de eficaces. Y esta precisamente no es una de las mejores. Tenemos que ir para allá, lo cual quiere decir que aquí habrá algo. Cuatro balas. Es que triste. Nada. Ok. Sí he visto una cosa. Por lo menos no tenemos vidas. Así que lo tendremos que hacer todo a la primera. Ahí está la llave. Ahí está el desafío. Creo que lo bajan la velocidad para que más personas puedan jugar. Alguna gente puede que le dé mareo. Mira, me da igual. Que la gente le dé mareo. Pero, por lo visto, viendo... Con los números de Doom 2016. Que tenía la misma o ligeramente más velocidad. De andar. Que Doom 3. Y eso no es una buena cosa. No es mi opinión. Pero es que, al no poderte tú mover más rápido. Siento. Que qué tengo que hacer. Esconderme. Para no recibir disparos. Esa no es la forma de jugar. Eso es que lo tengo que romper así tal cual. No llego a pegarle una colleja. Y... Tiene que haber algo que no estoy haciendo. Necesito llegar ahí arriba. Y tiene que ser ya... Ah, amigo. Para eso lo tengo que pegar. No vale con dispararle. Y para eso tengo que saltar. Y lo único que está es esto de aquí. Que no es suficiente. A no ser... Vale. Se me da muy mal ver estas paredes. Pero siento que con la cantidad de enemigos que hay. Y la velocidad a la que disparan. Es imposible no recibir daño. Y en este juego yo pensaba que las ejecuciones eran más optativas. Pero puede que me equivocara. A lo mejor es que no estoy ejecutando lo suficiente. Ese es el problema. Y ahora no sé cómo avanzar. Pero dicen que por lo visto hay que usar las coberturas. Ah, no. Es que es por abajo. Pero... Eso no es normal. Ok. Esto ayuda. Ahora. No me gustaría... El viaje rápido todavía no lo tenemos. No conseguir la llave del desafío. ¡Pum! Mapa, cuéntame tus secretos. ¡Ajá! Es por abajo. Si esta pared está aquí es por algo. Pero no hay un abajo al que ir. Salvo que sea por aquí. En una revista dijeron que la falta de munición era para darle más dificultad al juego. Pero entonces que no pongan ventajas de aumentar la munición. Porque si te aumentan dos balas cada una... No hacemos... No puedo volver atrás. ¿A que no? Que sea para que haya más variedad lo comprendo. Pero... No todas las armas son iguales. Con el fusil no puedo matar lo mismo que con la... Que... Que con luego las... Que con la... Con... Que... Joder. La ballesta esta que se llama ahora. Luego tengo que volver a hacer el desafío. Eso va a ser peor. Pero bueno. No te temo. Aún no has ganado la partida. Ven a buscarme Slayer. Te estoy esperando. Si yo iría. Pero es que... En cuanto me dejes hacer un viaje rápido... No voy a ir. Quiero volver a donde estaba. O sea. Creo que técnicamente podría volver. Pero te dando una vuelta del copón. Eso es verde. Será por ahí, ¿no? No. Ah, pijo. Que no es verde. Esto es verde. No, pero eso es verde. Hemos sido engañados. No, secretos. Ok. Ahí sí, secretos. Tengo que ponerme a mirar las ventajas estas del traje. Que debería tener algún punto ya. Para ver si hay algo que... Me dé munición. Posiblemente. Tengo cuatro puntos. Tampoco es una gran cosa. Pero con eso ya se puede hacer algo. Protección contra trampas. Esto. Esto. Que no lo uso nunca. Los bidones sueltan munición. Y podemos hacer que reaparezcan. Eso puede ser una idea. Más granadas que no uso nunca. Pues se me olvida. Granadas que estunean. Que no uso nunca. Esta sería bien. Hielo. Este estaría bien. Que los congelados suelten salud. No es lo que querría. Preferiría munición. Pero estar... Es una opción. Compremos ventajas que en realidad no son tan buenas. Pero... Esto me suelta munición. Y que reaparezcan. Quiero ver si hay alguna forma de conseguir munición. Al principio tienes que ir usando la sierra cada dos por tres. Ese es otro problema que no uso. Quiero guardarme la sierra. Hay una cosa que he dicho al principio y no he hecho. La sierra... Se recarga automáticamente al cabo del tiempo. Un punto de ella. Quiero usarla para matar demonios grandes. Pero nunca jamás tengo suficiente. Para matar demonios grandes. Debería coger la super escopeta y aserruchar a todo el mundo que vea y ya está. A ver si es una opción. No lo sé. Vamos a probar. Y por si acaso aquí tenemos otra carga. ¿Tú para empezar? A ver si consigo... Que esto... Macho. Pero si este dos escopetazos no me parece normal. Se me haga más... Como creo que debería ser. Si malgasto las balas... Mal vamos. Bien. La sierra puede tener más de tres. Aparentemente no en este juego. En el otro podría tener seis. Pero no la necesitas para recargar munición tan a menudo. Tengo un problema. Me tengo que parar a pensar cuando quiero usar la sierra. No me acostumbro a donde me lo he puesto. Tengo que cambiarlo. No consigo acostumbrarme. No consigo acostumbrarme. Me quedo parado. Digo... ¿Dónde era la sierra? Y me quedo pensando. Aunque no sé si era una opción siquiera. Y no puedo quedarme parado. No puedo quedarme parado. Vamos a cambiar la escopeta. La vamos a poner por aquí. Y la sierra tiene que ser el 1. Es la costumbre. No puedo cambiarlo. Los de los juegos usan fusil de plasma ya. Pero es que también los puedo aserrar. Y no preocuparme de sus movidas. No habrá algo para que las ejecuciones también me surten munición. Porque sería lo ideal. Se recarga relativamente rápido. Me estoy fijando ahora. Lo de ejecutar... Ya lo vuelvo a tener. Creo que es una opción. Usar serrucho contra todo. Y luego cogeré esa para tener una carga extra para luego. Puede que esta sea una forma de jugar. No como pretendían. Pero no sé si me gusta la forma que pretendían. No teniendo nunca balas. Porque contra uno de estos. O contra una araña. No puedo enfrentarme con el fusil normal. Yo creo. No bien. De todas formas... Ay, se me olvida que puedo engancharme a la gente. Y ahora lo he hecho y no lo comprendía. Ea, va a ser una forma un poco rara de jugar. Pero... Es la que voy a usar. Estoy cogiendo armadura del suelo. Pero aún así me mata en un segundo. Estaría bien que a medida que suba la munición. Te dieran más gasolina para la motosierra. Es que así era. En el 2016. Pero ahora lo han cambiado. Y no sé por qué. Del otro día a hoy. El otro día no lo hicimos tan mal. Salvo cuando llegamos al combate Lila. Tengo un gancho. Puedo engancharme a la gente. ¡Oh! ¡Velocidad! Esto también ayuda. Aunque dura poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea... ¿Dónde me van a coger esto? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. No mata suficiente. No mata suficiente. Acabo de coger armadura. Ese tío acabo de hacer que me suelte armadura. Ya no tengo armadura. No puede ser. La armadura no sirve de una puta mierda. Pero de nada. Acabo de coger... 25 o 30 de armadura. Pero inmediatamente ya no la tengo. Y tengo menos vida con la que he empezado. Es que no puede ser que la armadura sea tan inútil en esta dificultad. No quiero saber cómo sea en pesadilla. Pero voy a dejar de mejorar la armadura. Solamente vida. ¿Quién necesita armadura? Aunque justo para la siguiente ventaja voy a necesitar armadura. Es que no puedo estar en medio del combate moviéndome. Moverse no sirve de nada. No puedes esquivar las hostias. ¿Ves? A ver todo tío fuera de cámara. Disparándome. Voy a volver a coger la velocidad ahora que lo pienso. Es que me resulta frustrantísimo. Hay armadura por aquí que no estoy cogiendo. Pero oye, la armadura no vale de nada. De repente tienes armadura. De repente ya no tienes armadura. Y no debería coger esto tan temprano. A ver, tiene que quedarme aquí que vengan uno por uno. No funciona. Pero mira, vamos a coger armadura. Cago en mi puta vida. No quería ese arma. No sé cómo vamos a hacer el desafío violeta. Pero vamos, no tengo la más mínima de las ideas. Y lo peor es que bajar el nivel de dificultad se va a volver demasiado sencillo. El nivel de dificultad anterior es un chiste. Mira, esto también le jode la armadura. Acabo de coger vida. Acabo de ejecutar a un tío. Y me pensé, muerto. Porque estaba yendo con el gancho del arma. Con lo que se supone que hay que usar para acercarse a la gente. Pero como voy en línea recta, el disparo en línea recta, pues muero. El gancho no ha salido esta vez. Oye, no tendré seis puntos. Sí, tengo seis puntos. Esto va a ayudar. Recarga más rápido, por favor. Porque recarga bastante lento para empezar. Ah, tengo lo que coger desde lejos, es verdad. Muérete. Ah, engancharse a los del escudo les inhabilita el escudo. Eso está bien. Voy a hacer una cosa. Voy a quitármelo de la movilidad con las runas. A ver si consiguiendo más vida al usar el puño. Conseguimos mejorar algo. Ah, que está puesta. Pues mi gozo en un pozo. No me había dado cuenta. Sin municiones, lo arreglo en un momento. Pequeños, he visto algún pequeño por aquí. Tú, tú, gracias. Mira, mira cómo me han dejado. No os vayáis. Venid hacia mí, por lo menos, que así sois predecibles. Botón derecho, botón derecho, botón derecho a buenas horas. Pensaba que estaba muerto. Ahora estoy muerto. No sé yo qué decirte, oye. De verdad. Que ni siquiera han salido los tíos esos de los cuchillos. Cabrones. Podría coger la armadura de ahí arriba, también. Podría coger la armadura de ahí arriba, también. Oye, tendremos que ir poco a poco. O yo qué sé. Luchando... Contra ellos de uno en uno. Más o menos. Joder, si no me cayera la plataforma. Si es la forma en la que el juego quiere que juegue, pues habrá que jugar. Vamos a hacer un experimento. Este no era el experimento, pero también me sirve. ¿Cuánta armadura me suelta un tío? 24. Pero es como si no te soltaran nada. Los mancubus de lejos, pero es que... No. ¿Cuándo ha cambiado de arma? ¿No acabo de ejecutar a un tío? Sí, a lo mejor debería matarlos de lejos, pero como con las superescopetas mueren de dos hostias, se supone. Aunque a veces de tres. Quiero aprovecharlo para matarlos rápido, pero no funciona. Voy a tener que ponerme el lanzamisiles y ya está. ¡Uh! Pero si te he matado. Pero esta hija puta esquiva todos los misilazos que le tire. Así, ahí ya no puedo con el lanzamisiles. Tendré que matar a los mancubus con el lanzamisiles. Los demás... Busco en la escopeta. Pero es que ni siquiera puedo acercarme a los mancubus cuando tengo la escopeta con el botón derecho. Si estaba en la parte del final todo el rato cuando ha muerto, lo sé. El sacerdote se ha detenido. Voy a fijar la señal. Pero es que intento hacer cosas como, voy a ir con el botón derecho a por él, entonces claro, empiezo a disparar. Voy en línea recta, los disparos vienen en línea recta hacia mí, no puedo esquivarlos en el aire. Y muero de literalmente una, porque me dan todos los impactos en el transcurso del viaje. Y cosas así similares todo el rato. Yo no sé secretos, porque siempre me pone ese menú. Cuando pongo la pausa. No aparece. Oye, viaje rápido, lo tengo ya. Creo que esta parte es el final, vámonos. ¿Dónde me he dejado secretos? Me he dejado uno por aquí arriba. No, no, juego, juego. Me he vuelto a poner aquí. Viaje rápido. Vámonos. Aunque ahora no me acuerdo dónde quería ir. Aquí. Mejor. Ah, vale. Es fácil. Armadura de centinela. ¿Qué es esto? ¿Es armadura que sirve para algo en lugar de armadura de mierda? Porque me lo quiero poner. Me da igual que no. Aquí hemos estado. Ah, sí. Vale. Cosas. Supuestamente he encontrado todos los secretos. Pero. Oh, no, no. Esto no es verdad. Este sigue a medio. Este enfrentamiento. Este enfrentamiento nunca fue terminado. Todavía está activo. Tiene que haber algún demonio en alguna parte atascado. O algo así. No me acordaba de este pequeño detalle. Pero le van a dar por culo muy fuerte. Me parece. Es que aquí no hay ni el Tato. No. Y me parece mal. Pues ya me contarás. De hecho el juego todavía me indica que tengo que venir aquí como si nunca hubiera activado este desencadenador. Algo ocurrió en este momento que es el Ioparda. Y eso me fastidia un poco. Pero bueno. Ea, no lo podremos hacer. Vamos a hacer la llave. Lila de los cojones. Que eso seguro que va a ser entretenido. A ver. Creo que estoy en el sitio adecuado. Más o menos. Lo que no sé es cómo llegar. Ahí está el kit de la cuestión. Y no lo veo nada claro. Esta pared tiene que estar por algo. Es la única teoría que tengo. Voy a volver al camino de por arriba tal vez. O por aquí. Tiene que ser por aquí. En algún lado. No he estado mirando si hay paredes que se rompan. Va a ser alguna pared que se rompa. No, ya lo he visto. Ya lo he visto en el mapa. Es por aquí por abajo seguro. Porque aquí está esta pared. Pero hay otra más. Más abajo. Qué hijo puten. No la había visto. Y engancha. Claro que sabiendo lo que me espera después de esto. Casi mejor no encontrarla. Oye. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Usar motosierra en cualquier segundo que tenga la oportunidad. Y yo que sé rezar algo. Vamos. No sé dónde estoy. Este combate es un puro que es largo de cojones. Qué mal gasto. Los mancubus tienen que ser la prioridad. Ah, que son dos. ¿Por qué no iban a ser dos? La colleja funciona. Me da munición de un poco de todos los barriles. El problema es que me hacen daño a mí mismo también. No tengo buenos explosivos para reventar eso ahora. Improvisaremos. Este sitio puede ser bueno. Estoy aquí encerradito tan tranquilo. Vale, no es tan bueno. Me da como ahora moriría. Porque ahí por lo menos solo me puede atacar por dos lados. No por cuatro lados. De verdad que no sé cómo salir de las situaciones en las que hay miedo. Hay suficiente gasolina como para poder ejecutar a uno grande de una. Podría ser una opción. De 0 a 100 en un segundo. Veste un poquito la mierda. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una cosa. Pero el otro estaba haciendo lo del suelo justo a mi lado y claro, es automático. Me mata más rápido lo que me puedo curar. No me hace la pena. Espero que motosierra a todo el mundo todo el rato y ya está. Vale. Mejor también tengo que ir más verticalmente. ¿Quién coño me ha disparado? Si es que no hay nadie. Ahora no hay nadie a mi lado. Y es que hay más motosierro todavía por ahí, así que no pierdo nada por hacerlo. No, 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 no puedes dispararme mientras estoy haciendo super shotgun en la puta jeta. No me parece bien. Que no stunee a la gente. No me aparezca detrás. Es que claro, luego me aparecen detrás y no lo subeo. Vallo mío. Ah, un aracnotrón. Claro, hombre. Si no pasa nada. Si te lo iba a decir yo a ti. Aunque por lo menos somos enemigos que hasta ahora hemos visto. No ha salido un mamarracho de esos. Están saliendo muchas arañitas. Siempre hay alguien detrás mío. ¿Dónde puede haber vida? Aquí no. Tú, tú, tú. Te necesito para una cosa. No puedo. ¿No puedo matar a esos tíos con la motosierra? ¿Son zombies? Venga, hombre. No me puedo decir que no puedo matar a esos tíos con la motos y errar. ¿Qué le ven? Voy a jugar a mi rollo y ya está. Y mi rollo va a ser morir por el puto fuego ese. No te vayas, que estás ardiéndote. ¿Qué? Que a lo mejor era un bicho de estos que no son técnicamente zombies. No, 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 no. Muera, muera usted. A ver, ¿qué haría el zorro? ¿Dónde? ¿Cuándo? Le tiro al fuego al que ya estaba muerto. Eso ayuda. Creo que tengo que ejecutar más. Debe ser mi problema. ¿Son ellos más rápidos que yo? No pueden ser los enemigos más rápidos que yo. Los aracnotrones son más rápidos que yo. Eso sí que no tiene sentido. Son putas arañas gigantes. Tendré que esconderme, supongo. No sé. O saltar. Saltar felizmente. ¿Qué me vas a dar, maquillón? Mira, que había tenido. Macho, no puedo ejecutar a esos tíos. Y siempre lo intento, pero es que se parecen a los zombies normales o a un ink. Y el punto a rojo a media sigue estando ahí arriba. Y eso me duele más que todo lo demás. No tengo tres puntos de mejora, ¿eh? Los tendré cuando supere esto para poder mejorar el arma de verdad. Tío, ¿qué? Ahí me ha matado algo por detrás, seguro. No tengo suficiente movilidad para hacer esto. No sé. También puedo usar la granada alguna vez. Muérete, macho. Tira la mierda esa. No tiene que hacer animación ni nada. Simplemente el suelo se está ardiendo y ala, joderse. Mira, mira, le ha vuelto a pasar lo que yo dije. ¡Gastan tres! ¿Gasta tres matar a un mamarracho de esos enanos? No lo comprendo. No tiene ni piso ni cabeza, no tiene sentido. Si no son pa' tanto. ¿Por qué gasta tres ese tío? No, que luego no los puede ejecutar. Y ahí le está dando el botón derecho todo el rato, pero ha decidido que no quiere ir a por él. Es que mal. No hay enfrentamiento en el que me meta que no reciba por algún lado. ¿Cómo puedo no recibir daños? Es que no lo veo. Y en alguno de esos, pues me mata. Es que están disparando antes de que los pueda ver. Todos a la vez. Ha soltado vida, pero era demasiado tarde. En todos los enfrentamientos recibo algo de daño. No puedo. No me digas que le da a salir. Ah, no, vale. De verdad que no sé qué podría estar haciendo distinto. Podría ir como un cobarde, pero entonces ¿de qué me sirve la super escopeta? Es que en esta dificultad no tiene sentido entonces. Intentar congelar a la gente o algo. Joder, si es que no. Demasiadas cosas que usar. Y alguna me dejo sin usar. Es que a los grandes... A ese tío le ha dado igual para empezar la congelación. Pues ¿por qué no le va a dar igual? No sé yo si esto va a ser como el de 2016. Que luego al final cuando tienes más repertorio. Se hace más llevadero. Porque es que voy a tener que ir de lejos. Vamos de lejos. No sé. Habrá que cambiar, pero entonces no puedo jugar con la Super Shock Boom normalmente. Lo cual es un fastidio. Y es que los enemigos se mueven. El lanzamisiles... Los enemigos usualmente se apartan del camino. Pero si esta es la forma de jugar, no me gusta. Mira, es que me meto ahí y entonces, claro, cobro. ¡No! Un chico de botón. Ejecuta algo, ejecuta algo. Nada, hoy vamos a hacer solamente un nivel. Solo uno. Ya ni siquiera podemos hacer los dos niveles típicos. Llevamos dos horas con este nivel solo. Con todos los reinicios. Y... Me revienta. Porque ya tenemos arsenal. Pero creo que al cierto enemigo hay que matarlo cada uno con un arma particular. Y no me gusta eso. Porque te acercas y es que mueres. No puedes hacer nada. Si no juegas como el juego quiere que juegues. No sé, no entiendo que estoy haciendo mal, de verdad. Porque recuperas vida, pero da igual porque la vida es tan escasa. Y la armadura dura cero, literal. Y la armadura dura cero, literal. No sé, estoy bastante frustrado. Deberían caer estos cuando los congelas. Y todos los enemigos cuestan tres de munición para matar lo que una. No. ¿Ves? 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 En cuanto hago algo de eso, pues ahora ya estoy rodeado. No puede ser. Es que es cosa de un segundo para otro. Menos mal. Ah, vale. Hay una araña por ahí. No, me ha explotado el barril al lado. Muere, muere. No se te ocurra disparar. Eran enemigos que ya habíamos visto todos. Salvo ese que es ligeramente grande, que hace falta tres de motosierra para matarlo. No sé por qué. Y esto se ha quedado aquí flotando. Para siempre. Y el punto rojo sigue estando ahí. Que cuando lo superas ya ni siquiera te sientes bien. Es... Raro. Gancho llameante. No uso el gancho tampoco tanto. Prende fuego a los enemigos durante un breve periodo, lo que hace que suiten armadura si alcanzas... Ah, sí, es verdad. Eso está bien. Mata a 50 demonios usando el gancho. Pues eso lo voy a tener que hacer a posta también. No uso suficiente el gancho. Pero como ya digo, si uso el gancho me acerco al enemigo. Si me acerco al enemigo me dispara. Y me hace... Y me rodean entre todos. No... A lo mejor contra los cacodemonios tiene utilidad. Pero en otras situaciones no lo veo. Estoy frustradísimo. Es... No, no puede ser. Esto no era así ni en el 2016. Es que... Te disparan todos a la vez. Con todo lo que tienen. Y te matan de dos toques. Pero es que luego... Si bajo la dificultad salen menos enemigos... El combate no está hecho. Y una puta mierda, juego. Me cago en tu abuela. Este está medio por motivos desconocidos. Esto por no se está hecho. Podemos comprar mejoras en la base y todo eso, pero... Pero es que no. Ah, esta vez sí que funciona esto. Y un juego he conseguido cosas. Vamos a la base. Oh, esto es otro nivel. No he vuelto a la base base nuestra. Porque tengo cosas que invertir ahí. Es que... No compré... Yo ayer... Tenía buenas expectativas. Pero no, no. Esto continúa. No puedo volver a la base para invertir mis puntos. Y me pone por defecto las... Los desafíos. Usa el puesto de automapa. Mata a 13 monos con una granada de fragmentación. Me tengo que poner las granadas de fragmentación a puesta. A lo mejor me debería poner las granadas de fragmentación en lugar que las de congelación. Porque los enemigos grandes... Apenas están tiempos congelados. No es tan útil. Y los pequeños me dan más igual. Y encuentro un disco coleccionable. Eso lo tengo que hacer eventualmente obligatorio. Estas son fáciles. Ahora sí, empezamos fuerte ya. Pero no lo voy a completar esto hoy. Es imposible, ¿no? Con el tiempo que hemos tardado en hacer el nivel anterior. Tengo que usar más. Pero es que mira... ¡Adiós la munición! ¡No! Tienes demasiada poca munición. No sé por qué estoy matando gente. ¡Ah! ¡Que esto es un jefe! Usar fragmentación y hielo a la vez. Es que tienes que darle a la G y se me hace raro. Estos... No. Estos son cinco puntos de combate y cinco puntos de jefe. A lo mejor esto es un jefe y ya está. A lo mejor sí lo podemos hacer. Si de verdad no es un nivel entero. Si es un jefe, sí. Si es un jefe, lo hago. Pero a lo mejor no lo es. Cuando me vean... Cuando me dejen ver el mapa... Así que técnicamente son dos niveles. Si fuera un jefe. Que no estoy seguro. O sea, tiene pinta de jefe. Pero que sean cinco puntos de combate... No sé qué pensar. Y hoy estoy bastante frustrado. Por lo menos no hay desafío... Lila. Un segundo. No. Me gasta balas... No, no me gasta balas usar el gancho. Menos mal. A lo mejor debería... Había una runa para cambiar... O había una ventaja... Para cambiar de arma más rápido. A lo mejor eso hará que el combate sea un poco... Mejor. Estaba en alguna parte, me suena. Cambio de armas y de manificaciones acelerado. Necesito encontrarme a un tío de esos más. Porque a veces tengo que cambiar de arma... No cambio mucho de arma porque tarda mucho. Y cuando soy un tío de los escudos me quedo ahí como tonto. Hablando de tío de... Está por aquí. Hay uno, se supone. ¿Arriba? Ahí arriba. Y llegaré por ahí, a lo mejor. Esto creo que lo voy a dejar para el próximo día. El próximo día, mañana, lo seguiré dejando en ultraviolencia. Pero si veo que se me vuelve... Muy frustrante a lo mejor porque se puede cambiar a mitad de la campaña... Creo. Vi una opción en alguna parte. Sí. ¿Lo podría cambiar? ¿Hacerme daño? Pero... Macho, yo que pensaba que al principio era razonablemente... Para no tener mucho arsenal. La dificultad en ultraviolencia. Pero... En cuanto meten más enemigos... Y todos atacando a la puta vez. Y todos huyendo. No puedo. Es imposible no recibir daño y mueres demasiado rápido. No sé qué estoy haciendo malo. No sé... Si es que tendría que haber priorizado haber cogido vida para empezar. Y tener a 175 de vida o algo así en lugar de las ventajas. Pero es que se me hace muy exagerada la dificultad que ha habido en este nivel. Es... Raro. No sé. Macho, no saltes. No pasa nada. Ea. Haré este nivel mañana. Hoy tampoco estoy con el... Con el ánimo para hacerlo. Y hay tantos secretos en este nivel. Que supuestamente es corto. Bueno, es que a lo mejor no es tan corto. Esto es un nivel con jefe. Porque amarillo es jefe. Pero no, es un nivel largo. A lo mejor no es tan largo y es más de plataformeo. Pero... Ea. Me rindo. Esta vez no habrá dos niveles. Solo uno. Mañana más. Mañana más. Pero hoy... Lo de hoy ha sido muy raro. Y muy bizarro. Los dos primeros niveles. Tenían desafío. Pero este... Yo no sé qué he hecho tan mal. O qué ha pasado. Pero... Es que de vez en cuando es un despiste. Has muerto. He usado el gancho. El tío ha decidido empezar a disparar. Cuando he usado el gancho. Entonces se quiere decir que he muerto. No hay nada más que puedo hacer. O tengo que jugar de lejos. Pero claro. No quiero jugar de lejos. No es divertido jugar de lejos. Tengo una super escopeta. Quiero usarla. Y yo no juego de lejos. ¿Macho? Y de todas formas. Con la poca munición que hay. Si juegas de lejos. En algún momento tendrás que acercarte. ¿Será eso lo que pretenden? Que juegues de lejos por defecto. Y que... Te tengas que acercar. Cuando tengas que recuperar munición. Y... Matar a alguno con la escopeta de mientras. O algo así. No lo comprendo. No lo entiendo este juego. Porque no puedo esquivar las balas. Es imposible. Están los enemigos por todos lados. Son demasiado rápidos. Como para que uno no se ponga detrás mío. Y te ponga a hacer lo que sea. A disparar. O a... Pegarte cuerpo a cuerpo. Por la espalda. No sé. Macho. Es una sensación rara. Pero es que... Me ha dejado con mal cuerpo hoy esto. De verdad. A ver mañana. ¿Qué pasa? Pero Dios. De todas formas. Ya estoy... Deambulando todo el rato con el mismo tema. Pero es que ha sido muy... Comparado de ayer a hoy. Mucha diferencia. Yo qué sé. Yo qué sé. Bueno, venga. Lo dejo para mañana. Nos vemos mañana. Se acabo por hoy. Venga, adiós. 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 Adiós.